porque hubo contacto Esteve es el arquero muy bien, atenazando el remate Moyano, Miraco que la suelta vino para Aria, centro al área de Aria, palo una vez más le queda a Aria, remató y el arquero Cacheiro crece, juega atrás perdieron al 8 que saca al centro Esteve en la línea se ha salvado a los Ibi de Mar del Plano arriba Pazerini, Miraco Pazerini, Pazerini la sacaron como pudieron en el fondo de los Ibi cayó para Esteve, lo picó Esteve balón al área, quiere Miraco quedó bollando, quedó viva la saca Alegre, no la puede sacar Aldocibi, los tiburones que tratan de morder el balón en el área Esteve, mirá que pelota para Garnier ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso de Sarmiento de Junín! minuto 37 exquisita pelota de Esteves la controló el 4 que pasó al ataque y marcó el primero la picaron para el 4 y ahí llegó la acción de gol el tanto de Yamil Garnier minuto 38 se cae un líder verde que te quiero ver de Sarmiento 1 Aldocibi 0 porque lo habilita nada menos que Alan Alegre una defensa desarticulada que no marca bien que deja espacios que son aprovechados por los hombres de de Sarmiento picando la pelota muy bueno con un Garnier que es el espíritu de este equipo por emblema teniendo en cuenta que en...